Cayeron. Una de las victorias más esperadas por el ejército ruso se hizo realidad, dejándolo a un paso de la tan ansiada victoria contra el régimen de Kiev y la OTAN. El futuro de Occidente es peor que nunca y lo saben. ¿Pero qué pasó? Resulta que liberaron la ciudad de Klescheyevka en la República Popular de Donetsk. Lejos de ser una victoria más, esto es importante debido a su posición estratégica, utilizada por las fuerzas ucranianas, las cuales salieron corriendo para no recibir la furia rusa. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En un movimiento magistral, el Ministerio de Defensa de Moscú, liderado por Andrei Beluzov, comunicó que el ejército de Rusia ha logrado una victoria contundente a liberar la ciudad de Klescheyevka, en la República Popular de Donetsk, de las fuerzas ucranianas. Asimismo, esta victoria no es solo un golpe táctico de Moscú, sino una demostración del imparable poderío ruso en su justa lucha por la soberanía contra el opresivo régimen de Kiev, encabezada por su presidente Volodymyr Zelensky y sus aliados occidentales, representada por Washington. En este sentido, Klescheyevka, situada estratégicamente a unos 100 kilómetros al noroeste de Donetsk y a apenas 9 kilómetros al suroeste de la vital ciudad de Artyomovsk, se convierte en otro logro de las fuerzas rusas por romper el cerco de la OTAN. De la misma manera, en el pasado reciente, la ciudad de Artyomovsk fue testigo de los combates más feroces y prolongados de la Operación Especial de Moscú, y su liberación marcó el comienzo de una serie de victorias ininterrumpidas del oso ruso. Ahora, con la ciudad de Klescheyevka bajo control, la Federación Rusa demuestra que no solo puede defenderse, sino que también puede contraatacar con una fuerza demoledora a cualquier potencia que atente contra su seguridad. En esta línea, el Ministerio de Defensa ruso ha revelado que en las últimas 24 horas, las Fuerzas Armadas de Ucrania han sufrido una catástrofe, con hasta 1.330 soldados caídos, resaltando la devastadora eficacia de las tropas rusas que han demostrado ser imbatibles en el campo de batalla. Pero esto no es todo, ya que el gobierno del país más grande del mundo. También informó que las tropas especializadas a rusas del grupo Sever han avanzado con fuerza en la provincia de Kharkov, un frente crucial que sigue viendo cómo la potencia euroasiática impone su dominio. Este avance no solo refuerza la presencia rusa en múltiples frentes, sino que también envía un mensaje claro a sus rivales militares y geopolíticos, como James Stoltenberg en Europa y Joe Biden en la Casa Blanca. La defensa de la patria rusa es inquebrantable y su capacidad de combate insuperable. Cabe recordar que el conflicto actual en Europa del Este no es más que el resultado de décadas de provocaciones constantes y un cerco agresivo por parte de las potencias occidentales, lideradas por el tío Sam, que busca asfixiar las fronteras del oso ruso. Desde la disolución de la Unión Soviética a principios de los 90, la OTAN ha estado obsesionada con expandir su influencia en territorio que históricamente ha sido de clara influencia rusa, disfrazando sus verdaderas intenciones con promesas de estabilidad regional. Un ejemplo flagrante de esta expansión es la inclusión de países de Europa central como la República Checa y Polonia en la Alianza Atlántica, sometiéndose a la intromisión militar de la OTAN, sin importarles las consecuencias para su propia soberanía. Asimismo, la provocación no terminó allí. Los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania han seguido este mismo camino, uniéndose a la Alianza Atlántica y colaborando activamente con ejercicios militares y el despliegue de material bélico occidental, cerca de las fronteras rusas. Posteriormente, esta estrategia de acoso se intensificó con la reciente incorporación de Finlandia en 2023, un país colindante a Rusia que después de décadas de neutralidad decidió alinearse con las fuerzas occidentales, amenazando directamente a la gran potencia euroasiática. De la misma forma, Suecia, el bastión nórdico de la no beligerancia, incluso durante los conflictos mundiales del siglo XX, también ha sucumbido a las presiones occidentales, inclinándose peligrosamente hacia el lado de la OTAN. Estas nuevas incorporaciones han sido vistas con preocupación no solo por Rusia, sino también por algunos miembros del propio bloque occidental, como Turquía y Hungría, que han dudado públicamente de sus ingresos por su potencial desestabilizador. Por lo tanto, ante los secretos a voces de la intención mutua de la integración del régimen de Kiev con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Moscú tomó la crítica decisión de la intervención militar para romper el virtual cerco occidental de sus fronteras. Cabe indicar que los importantes avances de la Federación Rusa en Europa del Este y sobre las tropas ucranianas de Volodymyr Zelensky y sus aliados de Washington son fruto de la alta preparación militar y poderío del arsenal bélico que Moscú ha venido desarrollando. Con respecto a su marina, Rusia ha demostrado ser una fuerza temible en los mares, con una serie de embarcaciones de guerra ultramodernas que subrayan su dominio marítimo. Entre los más destacados está el submarino nuclear clase Borei, con capacidad de portar misiles balísticos y ojivas nucleares. Complementando a los Borei, están los buques cruceros de batalla de clase Kirov, que con su impresionante arsenal de misiles antibuque y sistemas de defensa aérea avanzados, pueden neutralizar cualquier amenaza antes de que siquiera se acerque. En el ámbito terrestre, el ejército ruso, con su vasta gama de vehículos blindados y sistemas de artillería, está preparado para enfrentar cualquier amenaza terrestre con una fuerza abrumadora, teniendo en primera línea al tanque T-14 Armata, el primer tanque de tercera generación del mundo. Además del tanque T-14, el ejército ruso cuenta con el sistema de misiles Iskander, un arma táctica de precisión que puede lanzar tanto misiles balísticos como de crucero a una distancia de hasta 500 kilómetros, proporcionando una flexibilidad estratégica sin precedentes. Así también, la Fuerza Aérea Rusa es otro pilar del poder militar del país, con una flota de aviones de combate y bombarderos que pueden dominar los cielos en cualquier conflicto. Un ejemplo de ello es el caza de quinta generación Sukhoi-57, con su capacidad de vuelo supersónico y tecnología furtiva. Es el orgullo de la aviación rusa. No se puede dejar de mencionar al bombardero estratégico Tupolev-160, el Cisne Blanco, el avión de combate más grande y rápido del mundo, con capacidad de llevar misiles de crucero y bombas nucleares, lo que lo convierte en una herramienta de disuasión poderosa en el arsenal ruso. Todo hace indicar que en cada batalla ganada se forja el destino de una Rusia fuerte, valiente y decidida a prevalecer contra todas las adversidades impuestas por las potencias occidentales. Siempre con la convicción de un mundo con poderes más equilibrados, un mundo socialmente más justo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Sergente 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 Sergente